Evidentemente, primero, no es el tren, o sea, no es el vagón, porque ahí pareciera que se hablaba del vagón en el que van a recorrer los ciudadanos cuando esto funcione. Segundo, no es la vía, no es la línea de ferrocarril por la que va a transitar, es la actual, es la de carga, no tiene nada que ver con la que está proyectada. Tercero, se habla de que ese proyecto podría estar 17 o 18 meses después de inaugurar el aeropuerto. La pregunta obligada es, ¿y mientras cómo se va a trasladar a la gente? Se hablan de 45 minutos, sí, 45 minutos a partir de la llegada al punto de inicio de ese recorrido. Entonces, la verdad es que es un proyecto, como todos lo sabemos, que simplemente salió de una ocurrencia, como lo fue la otra de parar el que ya existía, con estudios de hace años, y que francamente fue un verdadero despropósito y un costo elevadísimo. Hoy, si se saca la cuenta y se toman los datos, por supuesto, de la Auditoría Superior de la Federación y de lo que costó la cancelación, más lo que está costando este, más las incomodidades que generará, en ningún caso no hay forma de poder argumentar que este cambio de proyecto y el generar uno nuevo en Santa Lucía pueda ser viable y pueda ser benéfico para nuestro país. Entonces, estamos ante un acto de simulación para hablar de que se va a inaugurar, cuando la verdad es que esa inauguración no podrá llevar a partir de esa inauguración, no habrá cómo ir a él. Se habla de la construcción de nuevas autopistas, tampoco están hechas, tampoco hay la liberación de derecho a vía ni para el tren ni para las autopistas. Entonces, estamos hablando simplemente de proyectos, de sueños, de cosas que se dicen, pero que no tienen un sustento ni siquiera la posibilidad de ver que en el tiempo las podamos lograr. Entonces, por supuesto que reprobamos esta actitud porque no tiene razón de ser engañar a la gente así. No hay una posibilidad de que la gente crea que vamos a obtener las soluciones que se pudieran obtener con un proyecto mejor hecho, bien planeado. Es más, apenas les van a entregar en el mes de diciembre, o durante este mes pues, seguramente a mediados del mismo, los estudios de factibilidad y navegabilidad aérea. Entonces, estamos hablando de un proyecto en el que no sabemos qué van a reflejar y ellos ya tienen la fecha de inauguración, no hay cómo llegar a él, no está lo de aeronáutica resuelto y bueno, ya tienen hasta cómo inaugurar. No sé cómo se puede empezar al revés los proyectos en este país causando los problemas que se están causando. Debiera de corregirse, debiera entenderse que este país no puede manejarse a contentillo de los caprichos de una persona, así sea del mismo presidente de la República.